¡Bueno Willy! ¡Nuevo mapita de Goldfit! ¡Nuevo mapita de Goldfit! Estamos, Fargan, con un mapa que se llama Fantasy World Es decir, el mundo de las fantasías creado para ti y para mí Justo lo que me gusta Justo lo que me gusta a mí, hackear Eh, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Cómo intenta hacerme la copia barata, eh? La copia barata de mi grindeo ¿Cómo me acabo de...? Fargan, yo es que soy skater No, no, es que has hecho un grindeo Eh, bueno, de hecho no sabes ni cómo, ¿verdad? Eh, de hecho no Nada, a mí tu grindeo No me vale Fargan, pero ya voy a decir que ya estás empezando un poco Uy, es que el primero yo no es moco de pavo, eh Pues nada, me ha ido todos los golpes, Willy En el primero Yo no puedo ver ni los golpes aquí, están censurados ¡Qué comienzo! ¡Qué comienzo, Fargan! Pero esto ya sabes que no importa cómo empieza Si no, cómo acaba Si no, cómo acaba... Ahí lo tienes Ahí lo tienes, ahí lo tienes Sí, pero bueno, llevo ya todos los golpes casi Ya, pero lo haces así, perfecto Te pones aquí recto Y aquí tienes que hacer un poco una maniobra de... Como la de Hemrich Sí, esta supongo No, un poquito mejor Porque si no, Hemrich se te va a ahogar Vale, pues Fargan, eh... No te quiero meter presión, pero tienes... No, no llevo... No sé cuántos golpes llevo Vale, pues te queda... Ahí está, te queda cerquita Y lo malo es que te ha sido 20 golpes ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Este mapa es el mío, así que no pasa nada Porque aquí lo voy a hacer perfecto Es Willy ya se ha ido Abajo Sí, pero mira dónde me he quedado Como las buenas ratas Vale, además me he quedado aquí Perfecto Puedo tirar Buah, qué gusto Claro, después de empujarme Lo que no sabes es que había un hackeo aquí Que te lo has dejado Y que me la voy a jugar a hacerlo Vale Lo que no sabes es que yo soy una rata Y no lo voy a hacer por el hackeo Porque... Y lo acabo de hacer Vamos ¡Bueno, bueno, 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 bueno ¡Eso te pasa por empujar! ¡Ahora vas y empujas otra vez! ¡Ay, ay, ay! Vale, yo tampoco me voy a ir a mucho más golpes, Fargan Porque tengo aquí esto ¡Uh! ¡Casi pego! ¡He pegado el travesaño, eh! Bueno, lo has hecho muy bien, eh, Willy La verdad es que lo has hecho muy bien Qué tiraco Has hecho un tiraco, Willy Aunque el tuyo ha estado también para enmarcar, eh Sí Este... Aquí está uno de habilidad Cuando pone uno de habilidad Willy entra en estado de felicidad Vale, un poquito más fuerte Llega un calibro Un poquito más fuerte todavía Y ahí está Un poquito más flojo ¡Cómo canto! ¡Cómo por las mañanas! ¡Con que el robado! ¡Ah, va en el borde! Que te quites ya, pelón Vale, un poquito más fuerte Un poquito más fuerte Más fuerte todavía Más flojo Más fuerte ¡Joder! Me quedo al borde, tío Ahí estamos Para adentro Es que cuando la habilidad Se junta Nada, me paso Con más habilidad Pues toca un mapa para... ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Tres oídos arriba! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad de los pargelitas! ¡Ja, ja! Como tú antes, en el mapa anterior Vale, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Uy, veo una... He visto ahí una metita Fargan Sí, pero esto ha sido para abajo Y yo me he quedado Una pena, la verdad Sin duda alguna Esto ha sido una pena, señores Vale, voy perfecto Voy súper perfecto En este mapa Súper perfecto Bueno, vamos a ver Estamos todos aquí preocupados ¿Cómo iría? ¿Cómo iría Fargan? Pues súper perfecto Esto estoy diciendo Vale, me tengo que centrar aquí un poco Vamos a hacerlo bien Porque estamos sacando puntos a Willy ¡Tío, que hay una meta aquí! ¡Que lo haces sin golarle! ¿Pero dónde está esa meta? Y dime que voy a la meta directo, por favor Dime que voy a la meta directo Dime que voy a la meta directo Dime que voy a la meta directo ¡Sí! Willy lleva 16 golpes Yo 9 Y lo hackea Pero no le vale Tiene que tirar otro ¡Menos mal! Eh, había una meta ahí que me... 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 Me ofuscado Me ofuscado Fargan Vaya, estabas ofuscado Estabas ofuscado A ver, no son los 22 golpes He hecho Fargan el primero Yo y yo en 3 Pero... No, pero bueno Te he sacado aquí el doble Que está muy bien, la verdad Pues yo me he sacado los huevos aquí Eh, ¿por qué me he caído para abajo? Porque tienes una cara de figa Pero ahí sí me dejo caer Willy hackea Venga, Fargan le va a costar un poco más Porque Fargan es un pelor ¡Pelón! Ya llevan ¡Oh! Y 3 golpecitos por lo menos Y Willy rasca aquí Vale Un punto decisivo ¡Vamos! Bueno, no has atrascado tanto, eh Que te he visto tirar varios ¡Oh! Uno de suerte para que Fargan remonte la partida Uno de suerte para que Fargan yor Y diga ¡No tengo suerte! Uno de suerte para que remontan esta partida Se viene ¡Ojo, ojo! Que además me ha ayudado ¡Vámonos! Los cuchillos Y estoy... ¡Fuera! Pero vuelvo, vuelvo Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Willy se hace hoyo en uno ¡Maravilloso! Vale, ¿cómo lo ha hecho? ¿Ha hackeado algo? ¡No, no, 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 no! Ojo que Fargan no concibe en su cabeza Que Willy tenga la posibilidad de ganar Con suerte No lo concibo La verdad No lo concibo ¿En qué, Santa Luz? No lo concibo que ganes con esa suerte ¡No lo concibes! ¿Fargan? ¿Dónde ha tirado Willy? ¿Dónde ha visto una meta? Fargan, yo no he visto nada Fargan, como si quieras ponerte la pantalla Vas a necesitar gafas ¿Dónde ha visto una meta? Me vas a tirar un catalejo en cada ojo Ahí está Yo he hecho justamente esto He hecho así Pa, pa, pa Ahí está No, 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 no has hecho esto Sí, sí, ahí está dentro Ah, vale, perfecto Sí, muy bien Ahí está La suerte de Fargan ¡Ah, sí, soy yo! Me pone una meta ya al fondo Me sale mal Voy a hackear aquí Voy a hackear aquí Que no hagas trapa Que no hagas eso, Willy Que te dejas todo el mapa sin ver Vale, venga Vamos a jugar normal Venga Pero puedes elegir varios caminos, eh No sé qué camino elegir Ya, es que me sale mal Porque este tío ha creado un pedazo de mapa ¿Tú crees que ese es el mejor camino Por el que ir? Ni me lo he pensado, la verdad Es que aquí hay una espiral Que parece más sencilla, la verdad Yo voy a tirar por aquí Bueno, sencilla, sencilla Voy a ver qué hace Willy No, voy a esperar a que te tire Willy Que ya me conozco yo esto Ah, voy a tirar aquí de cerca Está intentándolo hackear, ¿no? Que no voy a intentar hackear nada Venga No voy a tirar Fargan, llevo cuatro golpes Tú llevas uno No voy a tirar No voy a tirar No voy a tirar hasta porque lo vas a intentar hackear Fargan, llevo cuatro golpes Hemos dicho de no hackear Vale, pero llevo cuatro golpes Tú llevas uno ¿Qué has visto? Venga, ya está Tiro otro No, nada Yo me voy por aquí Que llevo cuatro golpes Vale, que yo me estoy yendo ya Vale, perfecto Ojo Estoy ya saliendo Voy por la espiral esta de la muerte, Mortífera Qué asco, qué asco, qué asco Qué asco Qué asco, tío No regalaban nada, ¿eh? En este mapa ¿Pero esto qué es? No regalan, no regalan Willy, no regalan Vale, yo tengo posiblemente en este golpe Pero no te da ni la gracia, ¿eh? No es nada sencillo aquí, ¿eh? Bueno, 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 bueno Se me está complicando Eh, ¿esta complicación es? Eh, se me está complicando a mí también Fua Hoyo en 13 Y... ¿sabes lo que dices, no? Con el 13 ¿Qué te crees? Espérate que igual, igual no me llevo ninguna alegría Vale, Hoyo en 13 Vale, yo llevo 10 Fargan en 11 se lo hace ¡Qué robia! Tenía que haberlo hackeado al principio, tío Pues sí ¡Venga! ¡Uhh! Pensaba que volvía para atrás Pensaba que volvía para atrás Encuéntralo Esos típicos que a Fargan se le dan súper bien Porque a Fargan como es un rastrador nato Como es un ratón ¿Qué dices? ¿De qué estás hablando? No lo veo, tío ¿Dónde estará, tío? Y encima te han puesto un montón de arañas, eh, Willy Ya, la verdad es que son últimamente muy graciosos en los mapas de estos A ver... Ah, supongo que querías hacer esto, ¿no? No entiendo ¿Dónde está el hoyo? Qué tontería, ¿no? Ese golpe ¡Oh! Qué asco ¿Estroll? No es troll, eh, Fargan Pero no voy a tirar hasta que tú no tires ¿Que tires? ¡Cling, ling, 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 ling! ¡Fargan en ocho golpes! ¡Finalmente! ¡William 6! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué rabia! ¡Qué... uff! Ojo, una habilidad ¿Estamos hablando de habilidad? ¿Esto es habilidad? No sé, tiro afuera, de momento De hecho parece un pinball esto, eh Eh, vale, es un suerte Es un pinball, suerte Uy, podía haberlo metido directamente, eh ¿Es un pinball de suerte? No sé, no entiendo nada ¡Y Fargan lo meto en uno! ¡Hoyo en uno! Ya empezamos los hoyos de suerte ¡Hoyo en uno! Vale, tengo que empezar a hacer estas cosas bien Vale Hay un montón de arañas aquí, Willy, eh No, si es que son súper graciosos últimamente Bueno, bueno, qué guapo está esto Willy, Willy, Willy Estoy dentro de una tumba La verdad es que el tío se ha currado el mapa, eh Todo se ha dicho El tío se la ha currado ¿Pero qué tengo que hacer desde aquí? Estoy con Tutankamón, Willy Tutankamón ¿Tú qué me puedo quedar? ¿Pero esto no es el hoyo? Eh, no ¿Pero qué es esta? ¿Qué es esta bazofia? Pero, Willy, si tienes que entrar en la... Pero, Willy, ¿qué haces? ¿Qué tienes que entrar en la pirámide? ¿Eh? ¡Pero qué asco se había podido hackearlo! Me han robado 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 el mapa Me han robado el mapa entero Diez golpes más que llevo ¡Me acaban de robar! Se había podido hackear ¿A dónde tenían que ir? ¡Yo! Bueno, 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 bueno Pero, Willy, por ahí, por ahí tenías que entrar por la puerta Pero se había una cosa para hackear y he hackeado Y me he llevado aquí arriba Pero es que el hackeo sale caro A veces el hackeo que sale caro Te lo tengo dicho Bueno, bueno, bueno Qué robada ¿Qué robada? ¿Para qué puedo estar con para hackear? Si no se hackea, aún muerto ¿Por qué me he caído aquí? El hackeo sale... El hackeo sale mal, Willy A veces Willy, Willy, Willy Bueno, 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 bueno Me lo voy a haber hecho en cuatro golpes Sí Sí, sí Víctor ha sido a 14, ¿eh? De cuatro a catorce van unos cuantos, ¿eh? La verdad Sí Venga, dos caminos Voy a coger el mío ¿Y yo el mío? Confío en mi suscriptor Bueno, pues me he ido Ah, Willy y Farama Me pone araña La verdad es que estos chicos son Ah, pues qué asco 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 Eh, ¿y estas arañitas? Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco las arañas, ¿eh, Willy? Qué asco Qué asco de mapa Qué asco de mapa Cómo me acaban de robar 24 golpes ¿Pero por qué? Porque sí Porque me roban Me roban en el hoyo Lo anterior me han robado Me han robado como una jirafa Le robaron la comida A mí me están robando este Bueno, pero si es que es un pargelín Échate para atrás Y ahora para adelante Uff, Fargan Fargan se va a 22 golpes Aquí está Como es un gracioso Me ha puesto la pelota esta La pequeñita Mira Cuánto la movilidad Es requerida Es más difícil Mi mapa Pero qué dices A ver, tu mapa Ah, sí Es súper sencillo El tuyo Bueno, la verdad Es tuyo Si me vas directo al hoyo No llores Pero que era mucho más difícil Que el tuyo La verdad es que sí Era muchísimo más complicado Lo hagáis Como me hayan robado el mapa Por ese hoyo Voy a coger al suscriptor este Fargan, que es suscriptor mío ¿Qué te dices? Pues lo voy a reventar Eh, bueno Eso es como una araña Pero las arañas tienen 8 patas Vale Yo obviamente no Sabes que decidir Cuál es tu pata Willy Pues esta me va bien La verdad Ahora, claro Un mapa de habilidad A Fargan son los que siempre se le complican Mira que grande la meta Y la tira afuera ¿La tira afuera? ¿Qué dices? Oh, estos son los míos Me encanta Otra de habilidad Otra de habilidad para Fargan Que la verdad es que Fargan No da últimamente pie con bola, eh No ¡Ehhh! ¡Qué robadas! ¡Qué robadas! ¡Qué robadas! Me están haciendo en este mapa Te la ha sacado, ¿no? Menos mal Porque me estaban robando ya Y estaba diciendo Dejadme robarme, por favor Bueno, está aquí De Gea De Gea en baloncesto, eh De Gea en canastea Poro, bom, pom Ya está Cuando la habilidad se junta ¡Qué robada! Eh, voy perfecto O yo Me acaban de robar Me acaban de robar ya Tres veces ¡Vamos! Cuando se junta un mapa de habilidad Fargan lo hace Mapa de habilidad Y hecho ¡Uf! Casi le robaron Parecía que me iban a robar Pero al final No pasa nada ¡Ojo! ¡Wolf! 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 Eh... ¿Hola? ¿Me acaba de empujar? Eh, bueno A mí me ha tirado ¿Me ha tirado? ¿Qué? ¿Por qué Willy está ahí? ¿Por qué me han empujado? ¿Aquí reiniciar hasta que te metan un hoyo? ¿O cómo? Ah, de verdad Si eso es así Eh... Fargan y su suerte Pues si yo me he quedado en un bunker ¿Pero esto qué es? No entiendo Willy No entiendo Willy Según la geografía de este mapa Si hago así No, tendría que tirar Tendría que tirar al hoyo esto, tío Qué bueno soy, macho De verdad Yo... Sí, la verdad es que eres buenísimo Willy Se lo hacen dos, tío Madre mía La voy a dejar de aplaudir porque nos duele las palmas ¡Para, pa, 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 que... ¿Cómo le he sacado aquí, eh? Y Fagan salió a cinco golpes, lamentablemente ¡Oh, ya salió, ya salió! ¡Pero mira que es grande el hoyo! ¡Y lo he saltado! ¡Y lo he saltado! ¡Cinco golpes! ¡Un hoyo enorme! ¡Y lo salto! Está increíble, increíble Está increíble, increíble ¿Sobre lo que te has metido por el bueno? Pues no lo sé, Willy ¡Pfff! ¡Ja, ja! ¿Cuál será? ¡Cuál será! Menuda hackeada, tú ¿Qué dices? Lo ha hackeado ahí, ¿no? Ostras Ahí te lo has sacado de Fargan A no ser que esté... Que lo hayan hecho para que no Cuatro, yo en uno ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! Lo ha hackeado, tío, la rata Lo ha hackeado ¿Para qué ponés ahí para que nos pateen? No Te tienes que patear y meter gol Por favor, pateame, pateame A mí, señor, a mí ¿Pero tú puedes meterse ahí? No A ver, tira Se puede Qué tonto de río Epe, si es que pruebo todo Si es que pruebo todo Si es que pruebo todo Soy Fargan Soy Fargan Pruebo todo Toma ¡Eh, no, la escuadra! ¡Oh, malo patenca! Bueno, venga, venga, venga Por favor, que se lo pare todo Es maravilloso este... Venga, dos que falla Dos que me falla la rata ¡Pero bueno! ¡Qué malo eres conmigo! Venga, tío, si es que así Si es que así Si es que son todo Una robada, otra robada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por el larguero! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡El mejor mapa que hemos jugado! ¡Pum! ¡Fuera! Me falla todas Me falla todas, tío ¡Pum! Ahí está la tía ¡Oh, no le ha dado! ¡Oh, qué buena, Fargan! ¡13 golpes! ¡13 golpes! ¡Me falla toda la rata! Te fallan todas las ratas, tío ¡Qué asco, tío! ¿Te gusta el vaivén, eh? Me están robando... Es un robo tras otro, tío Nada, ponía a decir Que te han robado más Que a robadín Le robaron el día del comodín Sí O me atacan de robar a ti Pata aquí Vaivén, tío Voy a ser menos ambicioso Porque la misión es una maldición Y ahora que hay fuego El fuego del infierno Lo voy a haber echado yo en uno Y me dice que damos a gusto Que a Arbustín Ah, ese es el suerte, ¿no? Vale, pues la tengo Sí ¡Paramam, pam! Por favor Hoy sí, hoy sí Hoy la tiene ¡Hoy la tiene! ¡Willy Fargan! ¡Se está yendo! ¡Hoy la tiene! ¡Qué guapo! ¡Los mapas de suerte! Luego Willy se pone a llorar Porque Fargan tiene suerte Luego Willy dice que Fargan tiene suerte Pero lleva cuatro mapas de suerte ganado Pero Fargan, pero si me han robado uno Que me han dejado Me han pegado tres pies Cuatro mapas de suerte ganado El del portero este Madre mía La que has hecho ahí Este parece que va a ir todo como la seda, ¿no? Pum, pum, pum Directos ahí Pa Hay que meterla Va directo, Fargan Esto es como... Espero que no te saques Sería una mala suerte que te sacara, ¿eh? Vamos a sacar Willy ¿Pero cómo va a sacarme? ¿Cómo va a sacarme? ¿Crees que ese es un hoyo de suerte? Espero que sí Sí, sí lo es Lo es, vale, Fargan Así que va, si esto es simplemente... ¿Qué suerte es esto? Espero que os haya gustado el mapa Ha terminado aquí ¡Qué robadas me han hecho, señores! Que igual haganos Comentad vuestra opinión Comentad vuestra opinión Muy chulo el mapa De los mejores mapas que hemos jugado No sé si habrá ganado un hombre perdido Es su primer mapa O sea, aquí tenemos una promesa, ¿eh? Una promesa de... O sea, encima es su primer mapa O sea, tiene que hacer más ya Bueno, ahora... Esperate Ahora comentamos Si tiene que hacer más o no ¿Por qué es Fargan la metida en cero golpes? ¿Qué? ¿Por qué es Fargan la metida en cero golpes? Eh, porque he ido primero, creo Porque era de suerte Voy a volver a tirar ¿Qué? ¡Qué trampa! Pero si es que hackea ¡Hackea todo! ¡Hackea todo! ¡No se puede! Pero si es... ¡Que era de suerte! ¡Que era de suerte el que llegaba primero! Pues... Hacía la meta Pero tenías una portería Solo tenías que tirar la portería de enfrente Ah, o sea que yo ya no puedo hacerlo nunca más Creo que no Está cerrado Tú tenías una meta Yo tenía una meta Luego se queja O sea, un modo para el que ir darle El que no toca nada Y va a Fargan y tiene suerte Y luego llora Luego llora como... Pero si yo me estoy teniendo 8 millones de suerte ¿Qué me estás contando? Pero que suerte es Fargan ¿Qué dices? Bueno, pues da igual Tengo que meterla ahí Que no lo he metido yo de veces Ni nada Ahora, lo malo tengo 50 segundos ¿Eh Fargan? Que si me pudiera 22 Espero Si te vas a 22 Sería la leche 49, 48, 47 Yo reiniciaría otra vez Reiniciaría otra vez Esto le va a meter de una No sabe Rita 3, 2, 1 Venga, para adentro Por toda la jugada Y el ganador es... Que paliza Es que ni ha venido a 22 Es que ni ha venido a... Todos los de suerte Se los ha llevado Todos los de suerte Se los ha llevado Chicos, si os ha gustado el mapa A mí me ha encantado Este es un grado de mapa Que nos tenemos que apuntar su nombre Que ni siquiera lo ha puesto en ningún lado Es un héroe sin capa Exacto No todos los héroes llevan capa Estamos esperando Fantasy World 2 Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Y adiós Chao